¿Hablaron de casarse? ¿De casarse? ¿Hablaron de casamiento o no? Sí, él me dice ¿Te querés casar conmigo? Me dice todo el tiempo y yo le hago esta señal Mira, Lupi, tenés el teléfono ahí A ver, él te dice ¿Te querés casar conmigo? Y vos... Ah, el anillo le pedís Yo todavía no tengo nada Para, y si aparece... Trabajamos Escuchame, porque ahí es... Trabajamos mucho La idea encontró una alianza Pero si cuando vuelven acá A Buenos Aires Aparece una alianza ¿Qué hacemos con eso? Ayer le dije Me dice ¿Te querés casar conmigo? Y le digo ¿Pero cuándo? Le digo Porque la verdad es que Siempre le digo Me pica, me pica acá Y yo no veo nada Y me dice Bueno, en dos años Dos años Pueden pasar tantas cosas en dos años Por eso Claro Dos años Tenemos que estar vivís Ya trabaja mucho Cuando deje de trabajar un poco Yo tranquilamente Lo propongo Pero ahora es 100% trabajo Y bueno Estamos al borde de la separación Bueno, nada Por favor Ustedes son de las parejas Que sobreviven a ese lugar Se los ve divinos Gracias Sol Por este tiempo Te extrañamos un montón Guíos